Y esta tarde se va a desarrollar un Consejo Nacional Extraordinario en la Democracia Cristiana, instancia que va a buscar analizar la situación de la colectividad dentro de la nueva mayoría. Esto tras las diferencias sostenidas entre la falange y otros partidos por la reforma educacional. Queremos conversar más sobre lo que se espera que ocurra durante este lunes en la democracia cristiana y para eso nos acompaña en Mañana en Directo el senador de esa colectividad, Jorge Pizarro. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Senador, ¿cuáles son los términos de permanencia de la democracia cristiana en este conglomerado llamado Nueva Mayoría? Nosotros lo que tenemos es un acuerdo político programático que comprometimos con los chilenos el año pasado en las elecciones, encabezado por nuestra presidenta Michelle Bachelet y por lo tanto nuestra obligación, nuestra responsabilidad es ser capaces de liderar y conducir la implementación de ese programa de gobierno. Esos son los términos de referencia en los cuales está basada esta nueva mayoría. Ahora, como ha habido algunos problemas, algunos ruidos innecesarios... ¿Problemas, ruidos innecesarios, opiniones o maltrato de Frentón, diría usted? Todas las cosas, pero lo que uno entiende es que las opiniones individuales de algunos miembros de la nueva mayoría no son la opinión de las instituciones que conforman la nueva mayoría, es decir, las directivas o las mesas de los partidos. No son opiniones oficiales. ¿Cómo entender que no son opiniones oficiales cuando, por ejemplo, es ratificado el embajador de Uruguay después de sus dichos? Es que es una situación distinta. Es un problema del señor embajador en Uruguay con el gobierno. Nosotros creemos que él no debería continuar en su cargo. Es una responsabilidad de él en primer lugar que tendría que haber renunciado por dignidad mínima. Y es decisión de la presidenta mantenerlo y en eso nosotros no tenemos mayor juicio que hacer. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Distinto es cuando al interior de la nueva mayoría, producto del debate o la implementación de una propuesta, por ejemplo, como la educacional que es tan importante, se empiezan a plantear opiniones o erradas, o frívolas, o majaderas, o prejuiciosas respecto de lo que son las conductas o las opiniones de otros parlamentarios y de otros partidos. ¿Se refiere precisamente a Fidel Espinoza? Y eso a varios de los que han estado emitiendo opiniones que no conducen a nada positivo, al revés. Lo único que generan es este problema, este rubio al que yo hablaba recién. Y sobre todo desviar el foco de lo que nosotros debemos hacer. Si la responsabilidad de la nueva mayoría es ser capaces de ayudar a gobernar bien con la presidenta Bachelet. Es ser capaces de llevar adelante la reforma que comprometimos con los chilenos. Y cuando hacemos este tipo de cosas, ese objetivo se tergiversa. Y lo que es más delicado, debilitamos el trabajo de coordinación, el trabajo unitario para respaldar, sacar adelante los desafíos que Chile tiene, que son varios hoy día, por lo demás. Usted, senadora, habla muy correctamente en un lenguaje, en un lenguaje formal, ya que estamos en televisión. Pero creo que vale la pena recordar lo que pasó con Fidel Espinoza, porque más allá de que tengan el deber de llevar adelante el programa, aquí hay fracas burlas de Fidel Espinoza, para quienes no saben, subió un tuit la semana pasada con una fotografía del senador Walker, comiendo con el entonces presidente Pinochet, que decía algo así como, cuando yo no esté hay que seguir con esto, mijito. Y él decía, sí, tata, le decía. Y debajo hacía este meme, ¿no? Y después debajo el diputado Espinoza decía algo así como, así como estamos en este país. Los pollos, las farmacias, a pura multa. Entonces, uno ya dice, bueno, ¿cómo se condice eso y ese tipo de actitud con lo que usted me viene a decir aquí, en términos tan formales, de que tenemos que llevar adelante el programa? ¿Cómo se puede convivir en un conglomerado así? Ese es un insulto inaceptable y de eso tendrá que responder el Partido Socialista, no nosotros. Claro, pero es que también dijeron inaceptable, senador, perdón que me interrumpa. Eso le estoy diciendo. Pero es que cuando fue lo de, yo recuerdo palabras del diputado Cornejo, cuando fue lo del embajador, lo dijo aquí mismo en la Cámara. Sí, pero ya le digo que son dos problemas distintos. No confundamos lo que son los temas institucionales, las relaciones entre partidos, que no tienen crisis hoy día porque no hay ninguna crisis, y lo que puede ser la actitud y la conducta de algunos militantes de partidos que emiten este tipo de juicios o de insultos que son inaceptables. Yo no lo confundo, senador. El efecto negativo de eso es que se empieza a generar una situación de desconfianza y de desunión en circunstancia que lo que el país nos está exigiendo hoy día es capacidad de unidad para poder sacar adelante la cantidad enorme de propuestas que tiene el gobierno de la presidenta Bachelet y que no es fácil. Nuestra obligación es llevar adelante esas propuestas y hacerlo bien. Y la democracia cristiana tiene esa responsabilidad y nosotros no vamos a dejar de cumplirla porque a algunos señores no les guste, lo vamos a hacer exactamente igual. Es nuestra responsabilidad, es nuestro rol, es nuestro papel. Para eso conformamos esta nueva mayoría. Y eso es lo que tenemos que mejorar de aquí en adelante y eso es lo que nosotros en el Consejo Nacional del Partido hoy día esperamos debatir, conversar y dialogar para colocar los énfasis donde creemos que deben estar. Entonces esto no está de acuerdo con al menos el concepto planteado por el presidente de su partido que hablaba de términos de permanencia, como si hubiera algunas condiciones para quedarse. Pero si las condiciones son las que les estoy diciendo. La implementación de un programa de gobierno en el cual formamos parte, contribuimos a elaborar y estamos totalmente de acuerdo con ella. ¿Y entonces para qué juntarse esta noche, esta tarde? Porque nosotros necesitamos hacer un debate y un análisis político de lo que está pasando en el país y de lo que deben ser las prioridades hacia adelante. El país hoy día tiene una urgencia que parece que a algunos no les importa mucho, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos generar condiciones para reactivar la economía del país, que está muy lenta. Necesitamos encarar casi como una cruzada nacional el tema de la seguridad ciudadana que hace tres, cuatro semanas se ha agudizado y es una materia que si no la enfrentamos entre todos, siempre lo hemos dicho en esos términos, entonces vamos a ir perdiendo esa batalla. Necesitamos sacar adelante la reforma educacional y mejorar el proyecto para que no se genere toda esta cantidad de ruidos o de tergiversaciones, de desinformación que están llevando adelante algunos grupos de sostenedores que legítimamente defienden sus intereses. Necesitamos avanzar en materia de fortalecimiento de la salud pública. Después viene el tema previsional. Está la situación laboral pendiente. Entonces son muchas las áreas en las cuales nosotros debemos actuar en positivo y por eso es que uno exige responsabilidad y exige compromiso. Y nosotros lo vamos a cumplir. Yo le preguntaba cuál es el sentido de juntarse esta tarde. Yo entendí, quizás entendí mal, que se iban a juntar a hablar de los términos de permanencia en el fondo de los enojados o de qué van a hacer. Bueno, eso es parte del debate, sin duda. Ah, pero usted me dice esta lista de cosas que se van a juntar. Pero por supuesto... ¿Eso no es el objeto de esta tarde? Es parte del objeto de esta tarde. Si lo que pasa, mira, tampoco hay que tergiversar las cosas. La citación a este Consejo Nacional está pedida desde hace 15 días porque es la instancia de decisión política del partido que se reúne quincenalmente. Cuando correspondía a funcionar, no se hizo, por distintas razones. Y de ahí varios consejeros pidieron que se hiciera de manera extraordinaria esta semana para no perder la continuidad de las sesiones del Consejo. Pero, senador, ¿lo hicieron para no perder la continuidad o lo hicieron porque están choreados? No, no, no. Lo que pasa es que coincide con esta coyuntura especial donde ha habido un debate muy malo, diría yo, para la nueva mayoría y donde algunos, no sé con qué objetivo, en vez de aliviar las cosas, las complican. Pero siempre pasa esto y nosotros además tenemos que hacer un buen entendimiento con los partidos de la nueva mayoría porque es ahí donde está nuestra referencia política y obviamente con el gobierno, que es donde está nuestra responsabilidad con los chilenos. Andrade decía, el diputado Andrade, perdón, decía ayer, lo ratificó y también lo decía en la tercera, que aquí no se puede hablar de víctimas, que son todos agresores en la nueva mayoría. ¿Usted comparte eso desde la democracia cristiana? ¿Siente que la democracia cristiana también ha sido agresora? Mira, yo tengo, por mentalidad y espíritu deportivo, nunca me quejo porque las cosas son como son. Lo que sí estoy acostumbrado a manifestar mis molestias, mis preocupaciones, cuando rebasan algunos límites y hoy día se han sobrepasado los límites. Y en el caso de la democracia cristiana, como dije recién, algunos han llegado a la descalificación y al insulto y eso es inaceptable. A nosotros no se nos ocurriría jamás insultar a un presidente de partido, por muy equivocado que esté o por muy en la razón en que esté. Y hay situaciones entonces que tienen límite y son los propios partidos los que deben ver que sus militantes y sus dirigentes trabajemos en comunidad. Y sin duda que el debate que hoy día tengamos en la tarde también tiene que aclarar lo que son nuestros propios puntos de vista y por qué a veces nosotros generamos o la imagen de que se está defendiendo a grupos de interés, como se nos dice, gratuitamente y frívolamente por parte de un colega, lo que no es cierto, porque nosotros lo que estamos buscando acá es hacer una reforma que sea aplicable y que sea eficiente y que avance en lo que queremos, que es mejorar la calidad de la educación. No es la defensa de un grupito interese, ni nos interesa que este tema se transforme en el caballito de batalla para el priorito personal que tenga el Senado tal o cual, porque esas son otras las lecturas que hay. Lo que estamos buscando es hacer una tarea en conjunto de la nueva mayoría con todos los senadores de la nueva mayoría, con nuestros equipos técnicos y además sumar a todos los que se quieran sumar. Ese es un trabajo de responsabilidad política, ese es un trabajo colectivo y eso es lo que estamos convocando a nosotros. Senador, en tres o cuatro ocasiones durante nuestra breve conversación ha aparecido el concepto de lo inaceptable. Usted ha sido muy enfático en distinguir y poner en sacos distintos lo ocurrido con el embajador versus lo ocurrido, por ejemplo, con Fidel Espinosa, como uno de los ejemplos de lo que está considerado inaceptable en el plano de individualidades dentro de la nueva mayoría. Pero yo le pregunto, ¿esas dos cosas usted las ha calificado como inaceptables? Bueno, lo primero era inaceptable pero lo tuvieron que aceptar. La presidenta ratificó al embajador y finalmente lo aceptaron. Es distinto, le vuelvo a decir que es distinto. La permanencia o no del embajador depende, primero, de la voluntad de la presidenta. Ella es la que decide en política exterior, los demás no nos metemos. Y segundo, dependía también del buen criterio del propio embajador. El embajador no tuvo el buen criterio y la presidenta decidió mantenerlo. Y punto, ahí está. Lo entiendo. Si usted me pregunta mi opinión a mí, yo lo habría hecho renunciar. Pero cada cual decide en su ámbito. Así que ahí no hay nada inaceptable. Hay algo que no me gusta nomás. Yo estoy citando al presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo, que antes de que se rectificara... Pensé que estaba diciendo que lo había dicho. ...de personeros de la democracia cristiana, él aquí mismo en un contacto telefónico desde el Congreso, lo dijo el día viernes. Dijo, a mí me parecería inaceptable. Bueno, inaceptable es algo que no se acepta. Cuando algo no se acepta, no se acepta. Finalmente, la sensación que quedó es que tuvo que aceptarse. Es que en el caso de la decisión de la presidenta, no se puede decir otra cosa porque es facultad de ella. Bueno, pero el diputado dijo otra cosa. A mí puede que no me guste la decisión que toma alguien en este canal, o la línea editorial. Y puede que yo diga, mire, no me gusta. Pero es la decisión de ustedes que me meto yo. No, pero podría considerar que es inaceptable y cambiar de canal, por ejemplo. En ese caso uno puede tener... Uno debe entender que hay planos en los cuales se toman ciertas decisiones y hay otros en los cuales uno es partícipe de las decisiones. Mi pregunta, senadores, ¿hasta cuándo la democracia cristiana, usted u otros personeros, van a decir esto es inaceptable y después finalmente verlos en una actitud que parece agachada de moño? Eso es parte de lo que tendremos que conversar el día de hoy, y cómo mejorar las relaciones entre nosotros, porque aquí no se trata de romper nada, ni de salirse, o entrar, o pedir que se vayan, o no. ¿La permanencia de la democracia cristiana está asegurada? Se trata de hacer bien las cosas y cumplir con los acuerdos que adoptamos. Pero a toda costa... Si eso es todo. ¿Cómo? ¿Quedarse en la nueva mayoría es una decisión que ustedes tienen tomada antes que nada? Nosotros tenemos una responsabilidad política con el país. Y la vamos a cumplir, aunque haya gente que no le guste, pero la vamos a cumplir. Nuestra responsabilidad política es con Chile. Es con el gobierno de la Presidenta Bachelet y es con el programa de gobierno. Todo lo que signifique la implementación de ese programa de gobierno, nosotros lo vamos a probar. Todo lo que no está dentro de ese programa de gobierno, si es bueno para Chile, lo vamos a probar. Si es malo, lo vamos a rechazar, aunque algunos otros consideren que sea bueno. Y en el caso de la reforma educacional, la democracia cristiana es el único partido en la Cámara de Diputados que votó todas las indicaciones y todas las propuestas del gobierno. Todas. Las otras bancadas no pueden decir lo mismo. Así que en materia de conducta y en materia de compromiso con el trabajo del gobierno, nosotros no tenemos... Nadie nos tiene que objetar nada. Al revés. En el caso del Senado, lo que hemos dicho es que lo que no se pudo corregir y mejorar en la Cámara, lo tendremos que hacer nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad parlamentaria y lo queremos hacer desde la bancada de la democracia cristiana en acuerdo con el resto de las bancadas de la nueva mayoría y ojalá convocando a otros actores en el Senado porque hay independientes y hay otras fuerzas políticas. Si tenemos acuerdo, entre todos, fantástico. Y si no, operará la mayoría. La Presidenta de la República tiene muchos desafíos, evidentemente, como cualquier persona que esté ocupando esa magistratura. Uno de ellos es llevar adelante un plan de gobierno que ha sido muy ambicioso, ustedes mismos lo han dicho. Y otro de los grandes desafíos probablemente es llevar en orden y en paz lo que ocurra dentro de la nueva mayoría. ¿No le parece que queda en entredicho el liderazgo de la Presidenta con todo lo que está ocurriendo en este momento al interior del conglomerado de gobierno? No, las conductas de los partidos y de los militantes de los partidos es de los partidos. No le podemos pedir a la Presidenta de la República que inyecte una dosis de buen criterio en algunos cuando no lo tiene. No, no está llamada a eso. Ella ha puesto con claridad cuáles son los énfasis, cuáles son las prioridades, cuáles son los tiempos y ha puesto todas las condiciones para un trabajo unitario. Los partidos somos los que debemos relacionarnos de una manera de priorizar lo que nos une por sobre lo que nos divide. Y ese es el papel de la democracia cristiana. Vamos a estar atentos a lo que pase hoy en la tarde. Bueno, ok. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días.